A sanción presidencial, proyecto que moderniza las tecnologías de la información y las comunicaciones. Internet llegará a poblaciones más apartadas. Senado aprueba proyecto que amplía las penas por delitos de lesiones personales y violencia intrafamiliar. Falta la firma del presidente Duque. Comisión del Senado pide crear unidad investigativa especializada en delitos contra la mujer. Senadores insistirán en proyecto de ley para castigar con cadena perpetua a violadores y asesinos de niños. Con la mayoría de los votos, Senado aprobó ascensos de los actuales comandantes de las fuerzas militares y de policía. El acordeón, la caja y la huacharaca se tomaron en el Congreso para exaltar la memoria y el legado del maestro Rafael Escalona. El Senado de la República aprobó el proyecto de modernización del sector de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. La iniciativa presentada y promovida por el gobierno del presidente Iván Duque permitirá ampliar la conectividad de Internet de banda ancha en zonas rurales más apartadas, garantizando conexión a 20 millones de colombianos. El proyecto contempla dos salas para regular contenidos y otra para comunicaciones, la asignación del espectro radioeléctrico para la provisión de redes y el servicio de telecomunicaciones por 20 años. Para hacer ley de la República, a la iniciativa solo le falta la firma del presidente Iván Duque. Con este proyecto del gobierno se amplía la conectividad en las regiones, llevando el servicio de Internet a la mayoría de regiones colombianas. En la actualidad, seis de cada diez hogares no cuentan con Internet. El 38% de los centros poblados no tienen 4G. El 93% de los que tienen Internet están en las cabeceras municipales. Y solo el 7% de los centros poblados y rurales están dispersos. Nos actualiza como país, nos pone competitivos con respecto al resto de la región. Pensar en la tecnología 5G, en el Internet de las cosas, en conectar las zonas más apartadas del país, es acercar estos territorios al desarrollo, acercarlos a la tecnología, al conocimiento. La iniciativa crea una comisión de regulación de comunicaciones que asume en una sola entidad las funciones de la Autoridad Nacional de Televisión y otros organismos del sector. También crea un regulador único que reconoce la convergencia de todos los sectores, es decir, radio, televisión y multimedia, regulados e impulsados por un solo ente. Y estos medios, a su vez, distribuidos a través de la Internet. Hay un regulador independiente con dos sesiones, sesiones de contenido y de comunicaciones, que van a ser totalmente independientes y le dan garantías a que haya un marco regulatorio excepcional para Colombia. Habrá una comisión de contenidos con tres miembros que, según el proyecto, le darían independencia al manejo de la televisión. Esta comisión promoverá el pluralismo informativo y no tendrá integrantes del Ejecutivo. No se va a entregar esas prebendas como venían en el espíritu del proyecto inicial, que tengan acceso a mayor cantidad de canales y a mayor cantidad de programas y a una mejor televisión. Se amplían las concesiones de 10 a 20 años, con lo cual se permitirá que al momento de aplicar sus modelos financieros, se garantice televisión de calidad y se evite la quiebra de los canales. Además, se garantiza la adecuada financiación de la televisión pública. Senadores expresaron su preocupación por los constantes casos de violencia contra los niños y las mujeres. Un proyecto de ley que también pasó a sanción presidencial dispone la ampliación de penas entre 4 y 14 años para castigar delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales. Los ex-exposos, excompañeros, cuidadores, una pareja o la expareja serán incluidos a partir de ahora como causantes del delito de violencia intrafamiliar. Hasta hace poco, solo eran responsables el esposo o esposa y el compañero o compañera permanente. Este delito, que era considerado como lesiones personales y daba cárcel de 1 a 9 años, pasa ahora a declararse como violencia intrafamiliar y aumenta las penas de 4 a 14 años. Poder generar un sistema que permita tener audiencias cortas, rápidas, condenas ejemplarizantes, bajar el nivel de impunidad que hoy está en el 94%, bajarlo, dotar a la fiscalía de herramientas para que pueda enfrentar ese delito. Según estadísticas divulgadas por algunos senadores, el 80% de las personas reincidentes han cometido este delito entre una y cinco veces dentro de sus casas. Deberían tener el castigo de un delincuente normal, del que comete cualquier clase de delito. Es más, hasta debería tener alguna pena adicional. La ley, que será sancionada por el presidente Iván Duque, dispone que la víctima no sea revictimizada, contando la historia de despacho en despacho. Ahora, bastará con una sola audiencia ante un juez de garantías. El aumento de asesinatos y agresiones contra las mujeres llevó al Senado a solicitarle a la Fiscalía General de la Nación la creación de una unidad investigativa especializada en delitos contra la mujer y la familia. Según el ente acusador, 105 casos de feminicidios se registraron en los primeros cinco meses de 2019. Los senadores de la Comisión de la Mujer recordaron los casos de feminicidio y cuestionaron la ausencia de acciones efectivas contra este delito, que en lo corrido el año registra 427 homicidios. Ante estas preocupantes estadísticas, senadoras insistieron en la creación de una unidad investigativa especializada en delitos contra la mujer. En muchos países la hay que funciona a la perfección y que aquí en Colombia, con las cifras que tenemos, con los índices disparados de violencia, la necesitamos a grito. Pero hay una manera preventiva que debemos explorar y es poder formar a nuestras mujeres y poderles dar oportunidad de empleo y emprendimiento. El gobierno detalló las acciones para acabar con la revictimización y mejorar el acceso de las mujeres a la justicia. El problema principal es el desconocimiento de las vías de acceso a la justicia para estos casos y además la pérdida de confianza en las instituciones, en el Estado. Uno, fortalecer el sistema a través de los médicos en servicio social obligatorio y otro, seguir insistiéndole al gobierno nacional que el instituto requiere un fortalecimiento. En los próximos días se adelantará un debate en la plenaria del Senado para evidenciar la gravedad del feminicidio y las distintas formas de violencia contra la mujer, así como las soluciones para evitar este delito. Con una pancarta en sus curules, los senadores repudiaron el asesinato en Buenaventura de la menor de 10 años, Diana Tatiana Rodríguez. Los congresistas también insistieron en la urgencia de una ley que contemple condenas drásticas como la pena de muerte y la cadena perpetua para los victimarios. Con un minuto de silencio, la plenaria del Senado rindió honores a la memoria de la niña Diana Tatiana Rodríguez, de 11 años, asesinada en Buenaventura. Durante la breve ceremonia, algunos senadores le pidieron al presidente Iván Duque una política pública integral de protección para los niños. Creo que las normas están, pero nos falta cuidar más a nuestros niños y pienso que ahí es donde estamos fallando. Necesitamos comprometernos realmente con la protección y el cuidado de nuestros niños en Colombia. Eso hemos llamado al Estado colombiano en su conjunto para que exprese su repudio y tome medidas efectivas y garantice la vida de las niñas y de las mujeres. Otros senadores exigieron castigos más severos como la pena de muerte para los asesinos de menores. Cadena perpetua, castración química, fast track judicial, términos menores cuando se trate de procesos que involucran derechos de niños o niñas. Necesitamos avanzar en el proyecto de ley que ya está radicado frente a los temas de endurecimiento de penas. Y ahí en ese proyecto de ley deberá desaprovechar y poner la cadena perpetua y considerar, repito, la pena de muerte para aquel que viola y asesina a un niño. Casos presentados en los últimos días como el de Diana Tatiana en Buenaventura y Charo Zamboní en Garzobuila, hacen parte de los 21 asesinatos cometidos contra niñas durante el 2019. Ante esta cifra, los legisladores reclamaron políticas efectivas de prevención por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y es que a raíz de esos deplorables delitos como los infanticidios de Buenaventura y Garzón, el Senado aprobó la creación de una comisión accidental de la infancia que vele por los derechos y protección de los menores. Desde la corporación también se les pidió a los padres de familia que sean los primeros protectores de los infantes. Los niños no son el futuro, son nuestro presente y sin presente no tendremos futuro. Con estas palabras, el senador Edgar Palacio instaló la comisión accidental de la niñez con la que se busca garantizar los derechos de los niños en Colombia, un país que figura en las estadísticas como uno de los que más vulnera a sus menores. Son tan graves las cifras que se presentan en Colombia que somos el tercer país con la tasa más alta de violencia contra los niños. Mire cómo el país hoy en día está congojado con todo lo que ha pasado, las violaciones, el maltrato infantil y el trabajo infantil. Estamos hablando hoy de 15 millones de niños que tenemos en Colombia, de los cuales 9 millones están sumidos en la pobreza y otro tanto en la miseria. Para senadores del partido de la U, este problema hace necesario el aumento de los recursos para invertir en la infancia. Inversión, muchísimo, doblar o triplicar la inversión, el Estado fortalezca las instituciones que tienen que ver con la niñez. La primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, y la directora del ICBF, Juliana Pungilupi, junto a los senadores de esta comisión, firmaron el Manifiesto Nacional por la Infancia, un compromiso para seguir trabajando por los menores de edad. En las últimas horas, el senador del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, cuestionó las afirmaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al afirmar que el gobierno colombiano incita a la violencia contra los desmovilizados de la FARC. El expresidente y senador le pidió a ese organismo internacional que respete al país y al gobierno. Lo que hay que decirle a Naciones Unidas es respete que este es un gobierno decente. Además, Naciones Unidas sabía que la JEP iba a liberar a Santrich. ¿Qué garantías da Naciones Unidas para el país? Naciones Unidas sabe que en algunos espacios territoriales donde se ha ubicado FARC han tenido coca y armas. ¿Qué ha dicho? Naciones Unidas sabe que esos grupos disidentes están preparando acciones terroristas. La Comisión Segunda del Senado sesionó en Cúcuta, donde pidió reglamentar la política migratoria. La masiva llegada de venezolanos ha impactado el empleo, la salud y la seguridad en los departamentos fronterizos. Senadores pidieron a organismos internacionales más ayuda humanitaria para enfrentar la crisis migratoria. Durante una audiencia realizada por la Comisión Segunda del Senado en Cúcuta, algunos senadores le hicieron un llamado al gobierno para que se avance rápidamente en una política integral para mitigar la problemática que se vive en la frontera con la llegada de miles de venezolanos. Queremos ver acciones en la región. Yo creo que aquí, en el área de frontera de todo nuestro país, en particular Cúcuta y la área metropolitana, estos dos indicadores de desempleo siguen creciendo y estamos alrededor del 17%. Si hoy están unos, mañana llegan otros. O sea, ¿cómo se puede presupuestar? Eso no se puede cada vez mandar al ministerio y decirme, me llegaron 500 niños, mándeme más plata. Mandatarios locales aseguraron que la situación es cada vez más preocupante. Hay escasez de gasolina en Cúcuta y en el municipio de Villa del Rosario. El 30% de sus habitantes son venezolanos, lo que afecta a los servicios de salud y educación. Los problemas cada día se agudizan más con inseguridad, con desempleo y ahora le sumamos la falta de gasolina en la región. Los senadores aseguraron que Colombia debe avanzar en el proyecto de ley de política integral migratoria, no solo para conjurar la crisis social, sino también para apoyar a los colombianos que viven en el exterior y a los que retornan al país. Otro proyecto que avanza es el de la llamada Ley del Árbol, una iniciativa que propone la siembra de 12 millones de especies nativas. Por esta razón, senadores de diversos partidos afirmaron que la creciente deforestación hace imperativa la participación de la empresa privada, el Estado y la comunidad para reforestar y llenar de verde los municipios colombianos. Más de 200 mil hectáreas de bosque se deforestan anualmente en el país, un área similar a departamentos como Quindío y Risaralda juntos. Los devastadores efectos contra la biodiversidad buscan ser mitigados con un proyecto de ley que plantea la siembra de 12 millones de árboles anualmente. Este proyecto busca, pues, señoras y señores senadores, hacer un bosque en cada municipio de Colombia. La iniciativa prevé que los municipios delineen los espacios a arborizar, llamadas áreas de vida. Las áreas de sembrado quedarían en manos de empresas y la ciudadanía en general. Por ejemplo, el grupo de éxito que tiene alrededor de 45 mil empleados va a tener que sembrar 45 mil árboles al año. ¿Cuánto le puede costar eso? Alrededor de 110 millones de pesos. Eso es muy poca plata para una empresa tan grande. Será importante, entonces, que se siembren prioritariamente especies nativas. La norma internacional indica que debe haber un árbol por cada tres habitantes, aunque los expertos indican que son necesarios cerca de 22 árboles para que un hombre respire aire de calidad. A este proyecto le esperan tres debates más y desde ya los senadores confían en que el país puede contar con la denominada Ley del Árbol. A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba noticierosenado. En Facebook pueden encontrarnos como noticierosenado y también pueden escribir sus correos electrónicos a noticierosenado arroba senado.gov.co. Con votos de partidos de gobierno e independientes, la plenaria del Senado aprobó el ascenso de 13 altos oficiales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía. Los actuales comandantes de la Fuerza Pública fueron ascendidos a generales de cuatro soles y el rango de almirante en la Armada Nacional. Tres altos oficiales del Ejército, uno de la Fuerza Aérea, dos de la Armada y siete de la Policía Nacional fueron ascendidos por la plenaria del Senado gracias a su destacada trayectoria. En el Ejército ascendieron al grado de general los mayores generales Luis Fernando Navarro Jiménez, actual comandante general de las Fuerzas Militares, Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército, Ricardo Jiménez Mejía, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. En la Fuerza Aérea ascendió el general Ramsés Rueda Rueda, actual comandante de esa fuerza. En la Armada Nacional ascendió del grado de vicealmirante a almirante el actual comandante de esa fuerza, Evelio Ramírez Gáfaro. Y en la Policía Nacional ascendió al grado de general el mayor general Oscar Ateortúa Duque, actual director general de esa institución. También en la Policía Nacional fueron ascendidos al grado de mayor general los brigadieres Álvaro Augusto Cubillos, Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, William Ernesto Ruiz Garzón, Fabio Hernández López, Hernán Alejandro Bustamante Jiménez, Ramiro Castrillón Lara y Fabián Laurence Cárdenas. Estos miembros de la Fuerza Pública reiteraron ante la plenaria del Senado que asumen este compromiso con responsabilidad y lealtad hacia el país. En un debate de control político, senadores de la oposición cuestionaron la supuesta presencia en Colombia de agentes encubiertos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA. Por su parte, senadores de otras bancadas afirmaron que, frente al caso de Jesús Santrich, no hubo montajes, sino un caso de narcotráfico. Desde hace dos años, el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, viene practicando operaciones encubiertas sin ningún tipo de autorización judicial. Así lo denunció durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, el senador Iván Cepeda. Escandaloso que la Fiscalía no pueda dar cuenta de lo que ha ocurrido desde hace dos años en Colombia. Para el senador Antonio Sanguino, se estarían utilizando agentes provocadores con el fin de cometer delitos y no para poner al descubierto a quienes están delinquiendo, como serían los casos de Arias Jesús Santrich y Carlos Bermeo, el fiscal capturado de la JEP. Hay agentes extranjeros que actúan, que construyen pruebas, que alimentan expedientes y que obligan a actuaciones sobre las cuales a veces no tenemos ningún control. La posición de los senadores del partido de gobierno es totalmente contraria. Según ellos, no existen agentes provocadores y sí es claro que Santrich estaba cometiendo un delito después de la firma de los acuerdos de paz. Aquí no se puede pensar que entonces cuando llegan unas pruebas de una persona que está delinquiendo y que se está viendo claramente, que está cometiendo un delito, entonces salir a decir que son agentes encubiertos y que esas pruebas no tienen validez. Y mire, ese cuento de creer que Santrich es la madre Teresa de Calcuta y que lo provocó un agente de la DEA para que pareciera vinculada al narcotráfico, eso sí es muy difícil de creer. Durante el debate, el delegado de la Fiscalía, Majer Nagy Abuchijat, aseguró que este organismo desconoce cuáles son los agentes encubiertos de la DEA. Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron un proyecto de ley para que congresistas, concejales, diputados y miembros de juntas administradoras locales hagan públicos sus votos, informen sobre el cumplimiento de su agenda y revelen la gestión de las partidas presupuestales a su cargo. Un informe anual de sus actividades y la realización de audiencias públicas son algunos de los nuevos requisitos que se exigirían a congresistas, diputados, concejales e integrantes de las juntas administradoras locales. Esto con el fin de dar transparencia y que los ciudadanos podamos conocer de primera mano cómo estamos votando, sobre qué temas estamos votando, las ponencias que estamos radicando, los debates de control político que estamos haciendo. La iniciativa permitiría mayor transparencia en las actuaciones de estos servidores públicos y garantizaría su buena gestión en sus respectivas corporaciones. Pues es la posibilidad de que la gente conozca más de cerca el informe de lo que hacen los congresistas. A veces hay un criterio muy incompleto, pero como lo digo, es más del punto de vista técnico. Nosotros no podemos incurrir solamente en la ley que los informes sean de papel. El proyecto de ley fue aprobado en las comisiones primeras de Senado y Cámara, aunque será una subcomisión la que se encargará de ajustar los textos de acuerdo con las proposiciones aprobadas. La iniciativa pasará a segundo debate en las plenarias de las dos cámaras. El Senado en las regiones. Usuarios de Electricaribe aseguran que no aguantan más el mal servicio de energía eléctrica ni las exageradas tarifas. Estas denuncias impulsaron a varios senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial a pedirle al gobierno que defina con prontitud al nuevo operador que preste un servicio eficiente en los siete departamentos del Caribe. En estos dos aguaceritos enseguida colapsó el sistema. A nivel de Barranquilla colapsó enseguida el sistema. Esta es solo una de las miles de quejas que presentan a diario los usuarios de Electricaribe en Barranquilla y otras ciudades del Caribe. Reclaman no solo porque las interrupciones en el servicio les han generado pérdidas, sino porque el costo de la factura de energía se ha duplicado. Mi casa antes pagaba 60, 70, este menos viene al recibo por 107 mil pesos. Ante estas continuas fallas que se incrementan en la temporada de invierno, senadores dieron un parte de tranquilidad a los usuarios, ya que en el Plan Nacional de Desarrollo se adoptaron medidas para solucionar la crisis. Una principalmente, que este año se están invirtiendo 860 mil millones de pesos en las redes. Por supuesto, todavía no se ve el resultado de esa inversión. Se requiere seguir invirtiendo año tras año, pero viene avanzando bien. Se está cumpliendo el cronograma. Definir un nuevo operador es la clave para mejorar el servicio. El gobierno está haciendo lo que ha tenido que hacer para poder ser atractivo para empresas internacionales y nacionales, pero con un compromiso social verdadero para podernos prestar este servicio, que en el Caribe colombiano ya no es un tema minero energético, sino en verdad es un tema social. Terminaremos el año con un operador ya debidamente seleccionado y en marcha. Se espera que el cronograma fijado para la elección del nuevo operador se cumpla y así se mejore el servicio para cerca de 12 millones de habitantes de los siete departamentos de la costa norte del país. El escándalo de corrupción en la AAA de la capital del Atlántico fue debatido en el Senado. El desfalco de 264 mil millones de pesos en la empresa que presta el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla llevó al senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, a pedirle al gobierno que la empresa española Inaza, ex accionista de la AAA, responda por el desvío de recursos. Los españoles que venían detrás de él, lo venían filmando, llega con unas bolsas blancas a una casa en Cartagena, él y sus amigos entran y a los 10 minutos salen sin las bolsas blancas. Aquí el senador Jorge Enrique Robledo cuenta cómo se habría movido parte de los dineros robados de la empresa AAA en Barranquilla, un hurto que, según las autoridades, superaría los 260 mil millones de pesos. Un escándalo que, en España, país de origen de Inaza, ex accionista mayoritaria de la empresa de agua y alcantarillado atlanticense, llevó a la cárcel a varios empresarios y políticos. No sabemos los colombianos realmente cuál ha sido la finalización de la investigación que seguramente lleva la Fiscalía General de la Nación. La AAA tiene 1.200 empleados y genera utilidades de 70 mil millones de pesos anuales, una suma que, según algunos senadores, no debería quedar en manos de particulares. La diferencia entre privatizar y no privatizar es en dónde está, es quién se queda con las utilidades, con las ganancias de la empresa. Otros senadores consideran que esto podría ser riesgoso para la operación de la empresa. La preocupación que tenemos es que volvamos al pasado y que en Barranquilla no se mantenga el excelente servicio que tenemos. Desde el Senado se espera que las autoridades judiciales entreguen pronto resultados sobre este caso que compromete a cuatro administraciones de Barranquilla. La Comisión Tercera del Senado aprobó el proyecto que busca proteger y regularizar el incremento del impuesto predial. Luego del avalúo catastral, los alcaldes no podrían cobrar más del 50% del cobro de valorización del año inmediatamente anterior. Este proyecto pone límites al aumento y los abusos de la alcaldía en el cobro de estas contribuciones. Hoy lo que le estamos diciendo es, actualizado el predial, usted solamente puede subir o puede incrementar hasta el 50%. Esto es una protección a un usuario y al mismo tiempo una protección que hay a los municipios, sobre todo intermedios, cuyas entradas o ingresos corrientes significan única y exclusivamente ese recaudo de predial o de industria de comercio. Y a nuestros televidentes los invitamos a que nos continúen siguiendo en redes sociales. En Twitter y en Instagram estamos como arroba noticiero senado. También pueden encontrarnos en Facebook como noticiero senado o escribirnos al correo electrónico noticiero senado arroba senado punto gov punto co. El Senado le rindió un homenaje al maestro Rafael Escalora Martínez al conmemorarse 10 años de su fallecimiento con paseos, merengues, zones y pullas. El Congreso recordó el legado cultural del hijo de Patillay. Uno de los más grandes representantes de la cultura colombiana debe ser ejemplo para todas las generaciones de colombianos. Así lo afirmó el secretario general del Senado, Gregorio Elhach, quien encabezó la conmemoración. Y con esta nota, Carol, homenaje al autor del testamento, la custodia de Vadillo, la vieja Sara, la casa en el aire, el almirante Padilla y más de 60 clásicos del vallenato, los invitamos a nuestra próxima emisión. Así es, gracias por su sintonía. De esta forma fue recordado el gran maestro y compositor Rafael Escalona, cofundador del Festival de la Leyenda Vallenata. Inmortalizado por García Márquez en El Coronel no tiene quien le escriba. El promotor del homenaje en el Senado destacó los valores y la herencia del maestro Escalona y de la importancia de preservar las expresiones culturales. La alegría contagiosa de la música vallenata y de las letras de sus canciones es lo que ha permitido que hoy estemos unidos alrededor de una causa sublime, maravillosa, que es la defensa del vallenato original, del vallenato auténtico, para cumplir las salvaguardias que la UNESCO le puso al mundo vallenato colombiano. Hechos cotidianos, anécdotas y notas musicales de acordeón fueron convertidos en éxitos musicales universales a través de decenas de canciones por parte del maestro. Escalona era una persona alegre, amorosa y que se brindaba íntegro a sus amigos, así que hay que recordarlo con alegría, pero siempre, importante, siempre recordarlo, no dejar de recordarlo nunca. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche digo el radio, abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche digo el radio, abrieron el liceo.